Deja el cuento que está peor que Shakira, Shakira es otra Shakira es otra que sacó el tema ¿Cómo se llamaba? El tema del tiro aquí ¿Cómo se llama? Monotonía Junto a Ozuna No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Se va Pero lo sabía Y la gente, ay que si el video ridículo de Shakira en el supermercado Que si Shakira, que si salió humillada Mira mi amor, Shakira sabe cómo monetizar el dolor La separación, la tristeza Mira la hora cómo se levantó de sus cenizas Cual ave fénix vestida de blueberry Oye, blueberry está con Shakira Dándola ahora Tirándolo todo al medio mi amor ¿Tú crees que una mujer así? Con esta, con este cuerpo Con esta actitud, con esta elegancia Con este todo Con este billete que le tienen que haber pagado Por esto ¿Tú crees que esta mujer Está sufriendo por alguien? Ay pero por favor, give me a break Pero por favor Y ahora la acaban de confirmar también Para catar Y la gente Señora que me ve Que va al supermercado todos los días No se me sienta Shakira en el supermercado No me abra el paquete De, de, de chito Y se coma uno Y deja el paquete ahí Porque se la Oye que te busca un problema No te quieras hacer la Shakira tú Que eso se lo dejan a ella hacer por el video Pero a más nadie Por favor Bueno Shakira Me alegro que todo esté bien Que vayas a estar en Catar Ya Shakira Tiene más mundiales Que el propio Piqué Ya Shakira ha participado En más mundiales Que el propio Piqué Nada Shakira Me alegro que estés Cada vez mejor Cada vez más Más fuerte Cada vez más 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 de todo Porque él está gozando La papeleta mi niña Con las evitas nuevas Con todo Pero yo sí creo Tú no viste que él Cuando se enfermó El papá de Shakira Estaba en el hospital Él corrió para la casa de Shakira Y todo Y el video aquel de Shakira Dándole masaje en los pies Al padre enfermo Todo eso Caballero Todo eso forma parte De la maquinaria del marketing El que está llorando por el padre Sufriendo su dolor No tiene ganas De encender una cámara Y grabarse Dejémonos de bobería Que toda esta gente Los cogen De un lado para otro De un lado para otro Y terminamos pagándole El hospital Al padre Shakira Por favor Relájense todos Con el fanatismo Y que Shakira Está dándole a toda Mucho padre enfermo Mucho todo Mucho que si Que si la mansión Que si ya Se va a quedar con los hijos Los viene para Miami Va a estudiar aquí Ha salido con todo Lo que ella quería Y después salió Llorando en el supermercado Mira Quien está imitando a Shakira Es de Semer bueno No por la monotonía Ni la melancolía Por el supermercado A ver De Semer Que no eres Shakira Que Shakira Se ve sexy Caminando Entre los pasillos De sedano Pero tú no No